Tengan cada uno de ustedes muy buena tarde, Dios me lo siga bendiciendo en sus actividades diarias. En esta oportunidad vamos a hablar sobre lo que es el micrófono y sus partes principales. Cabe mencionar también unas cuantas recomendaciones que haremos. Pero, ¿qué implica el uso del micrófono? ¿Permite amplificar la voz en las reuniones? ¿Qué distancia se debe utilizar para utilizar el micrófono? Todo depende de lo que es el tipo de micrófono. Lo conveniente es estar entre 15 o 20 centímetros. Eso sí, se puede hacer la medición extendiendo lo que es su propia mano. Colocando lo que es el meñique en el micrófono y el pulgar en los labios de su boca para hacer la respectiva medición. Ahora, ¿qué tipos de micrófonos son los que existen? Entre ellos está el de diadema, solapa, de mano inalámbrico, de mano con cable y el de mesa. Entre sus partes tenemos el diafragma o membrana, lo que es la bobina, la carcasa, la rejilla y el respectivo conector. Eso sí, recomendaciones sanas. Por favor, no agarrar lo que es el micrófono de esta manera. No es adecuado. Se recomienda lo que es la utilización de pedestales. ¿Por qué? Porque así estamos evitando lo que es el exceso de respiración o inclusive los sonidos de los movimientos con nuestras manos al momento de manipular el micrófono. ¿Qué recomendaciones empleamos a la verdad en público? Uno, evitar lo que es el movimiento de los pies en el escenario, jugar con papeles, lapiceros, vasos de agua, evitar los tics nerviosos, moverse con la mano sobre el cabello, rascarse la cabeza, hacer gestos con la boca. Son situaciones que pueden crear un factor distractor a su audiencia, hablar claramente, evite por favor las muletillas. Eso es una recomendación muy importante. Muy bien, y eso ha sido todo por este momento. Si te gustan mis videos, por favor, comparte con tus amigos. Esto me motiva a seguir adelante. Suscríbete a mi canal. Gracias por tu fina y amable atención. Y Dios te siga bendiciendo hoy, mañana y siempre. Te saluda Gabriel Godínez. Y tenga buen día.